No podían faltar, mis compañeros de Inigualables, no podían faltar ustedes, no en el primer programa, pero en el segundo, en el tercero tenían que estar, gracias. Sí, no, de verdad, me escucho perfectamente porque me hiciste poner los audífonos. Contale a la gente que tenés el mismo problema, ¿eh? Sí, porque con los retornos perdemos mucha audición, como Luis Miguel quedamos. Luis Miguel, no, porque Luis Miguel tiene una enfermedad, ¿cómo se llama? Exacto. Muy bien, por tener tan fuerte su retorno. Pero me mandó ahí Carmen, estoy perfecto, hola, escucho todo, a la que están hablando acá en la Constitución, estoy escuchando a una señora que está andando al mercado en este momento. Bueno, ustedes saben de mujeres. Sí, algo que sabemos. Saben bastante de mujeres. Sí. Sí. ¿Qué tenemos que hacer de la vida? Pero especialmente elegir la vedette del verano. Y estamos con eso en el móvil. Ayer lo vi, muy bueno, muy bueno. Está muy bueno, sí, además, Soledad Solano se salió con unas plumas y va a sacar faizanes de todo. Qué barba. Pero la verdad es que... ¿En serio vamos a...? Sí, vamos a hacer el que elegir. Y la chica va a tener un breve que quedó. Ustedes van a ser jurados más adelante cuando ya queden las finalistas. Ah, perfecto. Y después hay que elegir a una. Perfecto. A la gente de una sola. La llevamos a Inigualable, ¿eh? Sí, claro, la llevamos a Inigualable. Hola, Soledad, ¿estás ahí? A ver, a ver, a ver. Ay, mirá lo que tienes. Ah, bueno, bueno, bueno. ¡Paisanes, Sol! La primera faizan que vos te has pido. Pero Soledad también puede venir al escenario. Ahí está hablando, ¿eh? Ahí estamos. Pero, por supuesto, yo también me voy a postular al igual que todas ellas. Estas son algunas de las participantes. Ayer estuvimos viendo alguna de ellas. Hoy se siguen sumando y vamos a ir con la primera de ellas. ¿Cómo te llamás? Soy Yana. ¿Bailarina? Sí, bailarina, modelo, tengo 21 años. ¿Y siempre quisiste hacer bebé? Siempre. Sería un sueño para mí poder estar junto a Carmen. Vamos con la segunda. ¿Nombre? Mili. ¿Edad? 21. Soy bailarina. Este año me recibo en la carrera de Reina Rich. Tirate una magia, tirate una magia de baile. ¡Ay, no nos están escuchando en el piso! A ver, muy bien. Nos escuchan. ¡Esa! Miren el show que les hicimos. Muy bien, Karol. ¿Nombre? Priscila Salto. Soy actriz y modelo. Y me encantaría poder ser parte del equipo de Carmen. Se siguen sumando muchas chicas a este casting de la vedette del verano. ¿Nombre? Leila. Tengo 23 años. Soy modelo y estoy estudiando actuaciones. Y ya tiene todo un porte tremendo y espectacular. ¿Y ella? Carolina. Tengo 26 años. Muy bonita. Soy modelo. Muy bonita. Hice comedia musical, canto, baile y teatro también aparte. Bien. Acá los chicos. Todo completo. ¿Cuáles son los requisitos? Muy bonita. Ya que los tengo tres. Esa chica muy linda. Artaza y Cherut dicen qué lindas son las chicas. Es alta, como vos. Sí, necesitan saber algo. Ustedes tienen todos los ojos totalmente entrenados y afilados para poder definir y elegir a la vedette del verano. Qué mejor que ustedes. Ahora quiero que me cuenten, ya que los tengo los tres y me voy a tomar este atrevimiento, que me digan los requisitos que hoy se buscan para que las chicas desplieguen sus plumas y sus talentos en el escenario. Bueno, por supuesto, primero que bailen, que vayan a aprender a bailar, obviamente. Segundo, vi recién ahí en la última que es alta, como vos. Buscás mujeres. La altura tiene mucho que ver. Pero el alogato era bajita. Claro. Hoy la exigencia que se tiene... Sí, porque es para el despliegue. Sí, decime. Fundamentalmente, la exigencia siempre es el perfeccionamiento. Digamos que canten, bailen, actúen. Y sobre todo, que hagan acrobacia con Flavio Mendoza. ¡Acrobacia, chicas! En serio, nosotros... Está bueno, claro, sí. Todas las exigencias, porque hoy... Y sobre todo, cuidar el género, cuidar al ser humano. No solamente cosificarlas, sino que las chicas bailen, canten, actúen con todo su talento. Y las vemos con muchas ganas. Sobre todo, que hagan lo que les gusta. Eso es lo más importante. Es buenísimo eso, claro. A ver, contame cuántas mujeres hay. Acá tenemos cinco chicas. En el día de ayer se presentaron nueve personas más. Y todavía se siguen sumando, porque el casting recién arranca. Tenemos 348 personas. Sole, Sole, Sole. Sí, son un montón las chicas. Sole, ¿puede dar una vueltita más el grupito de chicas de ahí? ¿Otra caminata? Vamos a hacer una vueltita más para todos. Una caminata más. Claro, una vueltita. Pueden hacer algo, chicas. Hay que lucirse. Es el momento, porque están siendo miradas clínicamente por los expertos. Lo que se nota que hay muchas ganas, obviamente. Sí, la actitud creo que suma muchísimo. Lindas chicas todas, hermosas. Pero tienen que saber hacer. Tienen que saber bailar, caminar el porte, ¿no? La presencia. Caminar el porte. Bajar las escaleras sin mirar, porque... Claro, claro. Contame, Sole, ¿qué más querías decirme? No, justo iba a decir eso. Bajar las escaleras es de los más difíciles. Yo que vengo del rubro modelo, también es difícil para nosotros. Pero vos, Sole, también estás para una revista, Sole. Sí, no se anima. Sole, puestas para una revista. Yo ya tengo las plumas de Faisal a pedido de Carmen puestas. En algunos momentos casi. Yo hice la casa de chiquita. Casi, tendrá razón. Sí, sí, sí. Y sabe caminar. Es modelo, sabe caminar. Perfecta, perfecta. Bueno, Sole, gracias. Aplausos, Eugenia. Besos a ustedes y vamos a seguir con mucho más de la pente del verano más adelante. ¿Cómo hacemos para citarlas? Que todo el mundo me explota el teléfono, me dicen dónde tenemos que presentarnos y todo. Y a través del programa lo podemos hacer en un... Lo estamos haciendo en el Teatro La Casona. Decime el horario que se tiene que presentar en el teatro. ¿En un teatro? En el vivo. Antes de las 9 de la mañana, Teatro La Casona. Y después pasamos la dirección, pero ustedes buscan. Teatro La Casona. A ver, decime, Sole. Teatro La Casona y también por Instagram en Mañanísimas, que ahí le vamos a poder dar toda la data para que las chicas se sigan anotando y sumando y después citarlas acá y poder hacer este casting con ustedes. Qué lindo, qué lindo. Muy buena idea, Carmen. Está bella. Gracias, gracias, mi amor. Carmencita, muy buena idea porque es una oportunidad. Porque además la revista es un género cultural argentino. Exacto. Y muy difícil de hacer. Y además hay muchas chicas que tienen muchas ganas de ser bebé. Totalmente. Y ese sueño cumplirse el hombre me parece genial. Bueno, ¿seguís con Cecilia o no? Bien, sí. Esa que está separado. Yo estoy con vos todos los fines de semana, no hablamos de esto. No, qué sé yo, yo me entro con la televisión. Porque acá todo el mundo dice, me parece que están en crisis, me parece que no se separen, por favor. Viste que nuestra historia, con Cecilia nunca, nuestra historia no tenés que mirar la foto, sino tenés que mirar la película. Así que yo también me acostumbro a eso. Hay un amor importante ahí. Sí, lo más importante es el amor, mi vida, ¿sabés? Bueno, está bien, está bien. No, pero de verdad, ¿por qué se genera ese rumor? ¿Por qué pensás que se generó? No, se generó porque ya lo expliqué, porque hubo una discusión, pero eso es normal y entonces se... Ay, porque ella hablaba por teléfono y eso y alguien contó, ¿fue eso? No, sí, no, 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 eso no, eso lo contaron, no sé de dónde salió. Yo escuché. No, yo cuando tengo que hablar con Cecilia, hablo personalmente, no hablo así por teléfono. Ella estaría hablando con otra persona. Ella habla fuerte, ya como yo. Habla fuerte, sí. Ahora fuimos a hacer un show, fuimos a Santa Fe juntos, qué sé yo, y volvimos, venimos hablando, pero fue por una discusión. ¿Y cómo era recontista después de una pelea? ¿De Compró Flores? ¿Por qué no hablo? Porque si no después, yo cuando hablo es cuando dicen cosas que por ahí que no son. Entonces salgo a decirle, sobre todo a los amigos de la prensa, mirá, nunca jamás hablamos de otra cuestión que es una discusión de pareja de vida, digamos, no por otra cuestión. Claro, no de separación, no de crisis. Pero ella no quiere que hable mucho y tiene razón, porque entonces cuando hablamos, hablamos los dos, no solamente una sola parte. Perfecto, está todo bien, pero mirá qué pareja hermosa. Además, a Cecilia la adoro, como persona y como profesional. Ah, sí, extraordinario. Genial. Bueno, hablemos de Inigualables. Inigualables. Ah, este próximo viernes, este próximo viernes estamos en Floresta, Gran Rivadavia. El sábado estamos en Cañuelas, en Mis Pagos, en el nuevo teatro Cañuelas. Y el domingo estamos en el Teatro Municipal de Merlo. Repito, viernes, viernes, Gran Teatro Rivadavia en Floresta. Sábado, Teatro Cañuelas en la Ciudad de Cañuelas y el domingo en Merlo, Teatro Municipal. Del éxito espectacular que fue, el éxito espectacular que fue en todo el país, más de 26 ciudades ya hicimos, Carmen, juntos los tres. 29, 29. Hicimos desde Jujuy hasta Ushuaia, que vamos ahora en noviembre. Y qué bien nos fue, mirá lo que es, una cantidad de gente agradecida, la gente. Yo feliz, feliz. Qué lindo sería llevar a una chica acá del programa si eligen... Claro, para un cierre de la gira, para un cierre de la gira. Acá tenemos dos, bueno, te digo, Maju y Estefi son divinas. De verdad. Divinas. Y lo mandamos a Diego como maestro de ceremonia. A Diego también. Lo llevamos a Canaletti. Y a Canaletti. ¿Vos sabés que yo quería hacer un espectáculo de teatro con Canaletti? ¿Ah, sí? Sí, y después lo que ve a Mila y miramos... Pero Canaletti se acuerda, quería hacer, y tiene que hacer una... Sería extraordinario, te digo. Bueno, gracias por venir, se quedan acá. No se vayan, que yo me voy a la cocina, pero antes quiero decirte... Estamos bien.